De todo, todo tiene una relación directa porque en realidad todo obedece a la compañía de Jesús que fueron los únicos que pudieron persuadir a los aipones y a los mocovíes y bueno, sobre todo en aquellos años, estamos hablando de 1740 más o menos de manera tal de que a través de su patrocinio, digamos, la compañía de Jesús puso varias reducciones justamente porque, con los mocovíes primero y con los aipones después precisamente porque el gran logro de la compañía de Jesús fue haber respetado las costumbres la forma de actuar, de pensar y sobre todo enseñarles oficios y bueno, una serie de ponderaciones que hacen a que nunca los obligaron a hacer nada ni nunca usaron las armas, al contrario, únicamente la palabra. Esos pueblos son... Perdón, ¿la compañía de Jesús era una compañía de origen española? Los jesuitas. Los jesuitas fue... prácticamente entraron al país en 1585 más o menos y después se instalaron en diferentes lugares. Yo digo compañía de Jesús pero son los jesuitas que profesaban y profesan porque actualmente hay jesuitas. El Papa Francisco es jesuita. Ellos desde distintos lugares trataron de entrar desde el Tucumán por más o menos 150 años y nunca pudieron hacer nada. Sin embargo, se trasladaron al Colegio de la Inmaculada y desde ahí, acá en Santa Fe, y desde ahí comenzaron a persuadir. Primero a los mocovíes que le dieron población y le dieron servicios y le enseñaron oficio. Esa población fue en 1748. En 1749 los avipones, que son como primos de los mocovíes, les piden a los jesuitas hacer pueblo también. Entonces hacen San Jerónimo del Rey, que es la actual ciudad de Reconquista. Seguidamente, los avipones de la zona de Santiago del Estero, del río Salado, le piden también pueblo y hacen una traducción que se llamó Concepción de Nuestra Madre María. Al año siguiente, 1750, los avipones del Chaco le piden reducción frente a Corrientes, fundamentalmente, y hacen la reducción San Fernando del Río Negro con su parroquia San Fernando Rey. Y años después hacen en Formosa y en las proximidades, no en la capital, sino en Herradura, Formosa, otra reducción que se llamó San Carlos o Rosario del Timbó. Eso significó tener todas las fronteras, porque los avipones ocupaban desde el río Paraná hasta el Tucumán, que era Salta, Santiago del Estero y todo lo demás, y desde la frontera de Santa Fe hasta el río Bermejo. Ese era el territorio, finalmente, de los avipones. Y bueno, esto significó que tengan paz todas las ciudades, ¿no? Tanto Santa Fe, tanto como Córdoba, tanto como Corrientes y Santiago del Estero. Pero precisamente porque la pacificación vino así, y acá, sobre todo en Santa Fe, es un lugar que se llama Añapiré, que está cerca de Laguna Paiva, por ahí. Añapiré quiere decir en guaraní el lugar del diablo, ¿sí? O sea que era, se ve que era un territorio muy complicado para pasar. Y ahí hicieron las pasos los avipones y el gobernador de Santa Fe de manera tal de que les ayudaron a establecer estas reducciones que yo te comento y que tienen que ver precisamente con la actividad jesuítica de la Iglesia Católica en estos territorios por aquellos años. No sé si dice muy largo. No, 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 pero es una reseña muy interesante. Y la imagen esta de San Jerónimo, usted lo conoce perfectamente, nosotros hemos estado charlando en muchas oportunidades con tanta gente que abraza la historia. ¿Qué particularidad que tiene el saucero de no dejar ir a la imagen de San Jerónimo? Lo restauraron hace un par de meses y le pidieron al restaurador, venga a restaurarlo aquí a Sauce, no me lleve el santito para otro lugar. Y hace 25 años, cuando nosotros hacíamos una entrevista con otra persona que restauró la imagen de San Jerónimo, le pidieron exactamente lo mismo a los sauceros, venga a restaurarla aquí a San Jerónimo. Es decir, como que San Jerónimo está allí, es su morada, es su lugar. Vengan, restáurenlo, venérenlo, pídanle, pero que no se vaya del templo que está declarado Monumento Histórico Nacional. ¿Qué le pasa al saucero con... ahí estamos viendo, estamos transmitiendo esta nota por el streaming de la radio, ahí estamos viendo la imagen de San Jerónimo, restaurada recientemente, bellísima, ha quedado bellísima. ¿Qué le pasa al saucero con esta devoción? ¿Cómo lo ve usted de afuera, pero como conocedor del origen de pueblos originarios? Mirá, el tema pasa precisamente por el gran santo de la Iglesia Católica, que fue el que tradujo el libro de la Biblia, del hebreo al latín, y a Jerónimo, allá por el año 300 o 400 más o menos. La compañía de Jesús, los jesuitas se ocupaban fundamentalmente de entronar estos santos como consecuencia de que eran territorios donde primera vez se ponía la imagen de Cristo, o se celebraba la palabra de Cristo. Entonces trajeron esa imagen de Europa, allá por el año 1740 y pico más o menos, y después la entronaron ahí en Reconquista, en San Jerónimo del Rey. Y estamos hablando del año 1767 más o menos, cuando la compañía de Jesús es expulsada de estos territorios, entonces el indio volvió al monte. No le quedó otra alternativa porque no hicieron más trato ni aceptaron otra compañía de la Iglesia, porque finalmente se hicieron cargo los franciscanos. Pero entonces, cuando se fueron al monte, estamos hablando de 1767, se juntaron de las diferentes traducciones y tomaron el santo y lo llevaron al monte. Y ese santo estuvo por todo ese tiempo, hasta 1825, en el monte, donde lo volvieron a entronar acá en Sauce. Este mismo santo del que estamos hablando, ya tiene su origen en 1757? Y 43, 45 más o menos, que fue traído de Europa precisamente por los jesuitas. Así que, por eso tiene mucho valor, por eso se declaró patrimonio histórico, inclusive porque deben ser una de las pocas imágenes que tiene la Iglesia Católica de aquellos años por América, ¿no? Claro. Qué interesante esto, que cuando lo destierran al aborigen, lo sacan del lugar que él mismo había creado. Qué paradoja, ¿no? Claro. Se va al monte, pero se lleva la imagen del santo. Se lleva la imagen del santo y, por lo que yo sé, prácticamente se pasaron a Corriente, a la zona de Bellavista, por ahí, y se quedaron en las márgenes. Yo tengo una teoría muy especial, que todos los peones de Corrientes fueron habitones, ¿no? Por su calidad, por su destreza en las armas y todo lo demás, temibles en todo el territorio, precisamente porque estaban militarizados a la usanza india, ¿no? Claro, claro. Y te digo, a mí me enorgullece, a su vez, contarte de que pertenezco a la quinta generación de Avipón, ¿sí? No estoy pudiendo encontrar un nexo para hacer la sexta y vincularme a Concepción de Nuestra Señora María en la zona de Santiago del Estero, pero ya tengo los elementos para poder confirmar de que no solo soy Avipón, sino que para tener una relación directa con Zapancha, que fue el primer cacique que pidió la reducción en Concepción en Santiago del Estero. Claro.